Nadie me lo presento sin querer un día nos saludamos Cosas hay en el mundo que me hacen perder la calma el lomo de un buen caballo Es parte de dinastía su apellido no se diga Trae urquizo en las venas y los cuacos sobre su vida le entonaba su corrido Mientras echaba unas frías tenía que ser de la boca se creen lomos de caballos Pero su niñez fue corta se brincó pa'l otro lado de la edad de 14 años Trabajaba apoyando La vida no ha sido fácil pero siempre la ha luchado Gracias a Dios con sudor solito se ha levantado Y se encuentra con sus hijos padres también sus hermanos Carnal meñorquizo encíllese la consentida Esa yegua aprieta cara blanca que vamos a la herradura a colear Y pura boca de libera zacateca Con la corona del rey Ay poco a poco se dieron las cosas como planeó Y se hizo de su ranchito Los adrianes le llamó en honor a su abuelito Por el ejemplar que dio La herradura de Yoliet les pongo como testigo Le gusta colear los toros Y que caigan redonditos igualito a José Adrián Hijo de Tigre pintito Villanueva, Zacatecas Me despido con cariño Muy pronto allá nos veremos En el cerro los cuatillos cabalgando en su caballo Se despide René Urquizo ¡Hero ¡Oh! ¡Oh, guay! ¡Ahora leo! ¡Ahora leo! ¡Ahora leo! ¡Oh! ¡Abre! ¡Oh! ¡Ahora! ¡Ahora leo! ¡Suscríbete! 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 No sea tonto, no sea tonto No sea tonto No sea tonto Abre la dueña No combination Abre el caballo Abre el caballo Abre el caballo ¡Suscríbete! 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 ¡¡Novembre! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. All right. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Zapatadito. Vengan muchachos. Estamos pa'lalo. Zapatadito. Y. Zapatadito. Zapatadito. Con el columpio donde ella se columpiaba Ya se le acabaron los costos A la joven que llamaba Bienvenido el Pabido Navido ¿Dónde está tu posada vida? Componiendo ser vestido Arreglándose el Pabido Navido La hija del Pabido Navido De cordón de churrumpe Y el que quiera ser mi amigo Tres cosas de vender Con la silla, con un caballo Fue las piedras para correr Bienvenido el Pabido Navido ¿Dónde está tu posada vida? Componiendo ser vestido Arreglándose el Pabido La hija del Pabido Navido De cordón de churrumpe Bienvenido el Pabido Navido Y el que quiera ser enamorado Y no tenía que gastar Pechenero, bande de agua Como perro revojada Bienvenido el Pabido Navido ¿Dónde está tu posada vida? Componiendo ser vestido Arreglándose el Pabido Navido De la hija del Pabido Navido De cordón de churrumpe Ya me voy para Chacara A ver en las chacaleñas A ver si me las puedo Por la salón de las reñas Bienvenido el Pabido Navido ¿Dónde está tu posada vida? Componiendo ser vestido Arreglándose el Pabido De la hija del Pabido Navido De cordón de churrumpe Bienvenido el Pabido Navido Y el que quiera ser enamorado Y no tenía que gastar Pechenero, bande de agua Como perro revojada Bienvenido el Pabido Navido ¿Dónde está tu posada vida? Componiendo ser vestido Arreglándose el Pabido Navido De cordón de churrumpe Bienvenido el Pabido Navido Ya me voy para Chacara A ver en las chacaleñas A ver si me las puedo Por la salón de las reñas Bienvenido el Pabido Navido ¿Dónde está tu posada vida? Componiendo ser vestido Arreglándose el Pabido Navido De las hijas del Pabido Navido Y el que quiera ser enamorado Bienvenido el Pabido Navido Ahí va la loma del mar Le dicen los que nada vieron A mí no me importa nada Ya mis burros se murieron Ahí va la loma del mar Le dicen los que la vieron A mí no me importa nada Ya mis burros se murieron Te dije, ya te lo decía Si nos fueran por la loma Aquí nos amanecía Se me hace que sí, que sí Se me hace que no, que no Se me hace que tu marido No te quiere como yo Y una de gachimolera salí de escuagal Le dicen su compañera Ahí va la loma del mar Y una de gachimolera salí de escuagal Le dicen su compañera Ahí va la loma del mar Le dicen los que lo decía Y no me importa nada Aquí nos amanecía Se me hace que sí, que sí Se me hace que no, que no Se me hace que tu marido No te quiere como yo No te quiere como yo Allí va la loma del mar Y una de gachimolera salí de escuagal No te хочу como lo que se quiere No te quiere que no, que no No te quiero ni una de gachimolera salí de escuagal Si me hace que sí, que sí Se me hace que no, que no Se me hace que no, que no Se me hace que no, que no Se me hace que tu marido No te quiere como yo Carmelo ayúmolera Tynd住 Он�� salí de escuagal Los bebés Seguimos avanzando Quiero que se lo llegan de los temas de los corridones arremangados, compadre, dicen más o menos, el águila blanca mi compadre, alo, se le dice Policiales, salvinistas, calentones y relajados si preguntan yo contesto, ustedes son mis enviados si ven algunos de ustedes, estamos apalabrados ya en el resté, los agentes preguntaron a que se le digan con paz, trabajamos de empresarios y repite de los bajos, para que sepa revisarlo les hallaron un papel, y una bonita manchada les preguntaron que es esto, contestaron que volaron y al resto de escogerón, que la puerta iba a calmaras queremos que no sal, que un puente va a calmaras miren si no va a viciar, mejor no va a ser detenido porque se va a no llamar, se va a quedar mirando miren si no lo empezamos, se le ha sacado el corrido y en el baño de la empresa, a la que parte le sigo y se llama mucho gusto, se llama bien que está río para que te tome lejos, porque no hay una visada de que me la corte sella, y me lleves con cuidado y gana la guila blanca, que aunque la viva hacienda yo de que me la corte sella y me lleves con la gente de caballos ¡cabajos! 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 La acera avanzando, compadre ¿por algo mas?, para la gente de caballo corriditos de caballo, compadre son ahí, dicen mi compa bralo que tal la raza de caballo esta la gente de sombrero compadre Arriba la bosta ¡Suéna muchachos! ¡Fusará la gente de caballo y suena el paisano! El 19 de Marzo presente lo tengo yo El Rocío de los Pobres Esta fecha lo corrió Los huellos que corrieron No eran grandes, eran chicos, el rocío de los pobres y el alajá de los ricos. Grita a los emocoritos, con tal de gastar dinero, aquí sobran diez mil pesos, para al azar por ligero. Con tal de gastar dinero, basta de estar tan barata, se nos acabó el dinero. No son las muellas y vacas. 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 Una pista Somos el palomino Montado en Pascual Hernández Volva por los caminos Como retando a los landes Sabía que aquel palomino Siempre salía por delante En el año del 91 El mes de agosto corría Murió el número uno Quién sabe por qué sería Nunca jamás habrá uno En toda la ranchería Adiós te dice su amigo El que compuso el corrido A todos, todos Dejé de escaleras Y el salitrillo Jamás verán a un caballo Del pelo del palomino Nació Baja Domeguera Su madre pues llegó a final Le llamaban la catrina Y el patrillo El cantador Era un pato comadrillo Que otro caballo cualquiera Y como yo lo hice mío Resulto muy corredor Mi cariño Mi caballo Era mi amigo Más fiel Mi cariño Como el rayo Era de muy buena ley Cuando era de panza rienda Daba ventaja a su madre Muy pronto dejó a su padre Con dos cuerpos Le ganó Era de pelo retinto Y rosalmo Como un lucero Muy fachoso Soy mi tontero Y lindo de corazón Mi cariño Mi caballo Era mi amigo Más fiel Mi cariño Como el rayo Era de muy buena ley Que lastima que muriera Mi compañero Más fiel Por el cuándo Muere La luna Ya va a salir Me voy hasta Carpentreros Mis recuerdos A vivir Era lindo Mi caballo Era mi amigo Más fiel Mi cariño Como el rayo Era de muy buena ley André compadre De las cancitas Por ahí de caballos Compadre Por ahí quedó Oiga Caracas Sega